El Trenador No estamos con la dexada Ah... Dale, boludo ¿Que va a hacer, boludo? Ponte a grabar algo, el Trenador fue por ahí algo Te dije, dediquemos a trabajar con vos Pero otra vez lo mismo, siempre lo mismo ¿Qué pasó, boludo? No sé, grabó esta mierda Pónganse las pilas Te dije que la caberita te iba a traer con tu circuito Te lo dije o no te lo dije? Está grabando esta mierda Pero te lo dije o no te lo dije Te lo dije No fracaso, la cocha Deje la parido Vamos a celebrar